Hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video en peligro de gol. Tenemos video de Copa Sudamericana. Ya lo hicimos con Copa Libertadores. Hoy es el turno de Copa Sudamericana a días nada más de que se haga el sorteo oficial de ambas copas. Hoy lo que vamos a hacer es una especie de ranking, se podría decir con una tier list, para el que sabe lo que es. Donde vamos a hablar de los equipos que yo creo que son posibles candidatos a ganar la Copa Sudamericana. Aquellos que deberían proyectarse como mínimo llegar a semifinal. No los que yo creo que van a llegar a semifinales, sino equipos que por historia, prestigio, actualidad, etc. Deberían por lo menos decir, bueno, una copa digna es semifinales. Y así también con octavos de final y cuartos de finales. Esos equipos que deben proyectar pasar fase de grupos y avanzar un poquito más. O por lo menos estar ahí en la lucha. Cuartos de final, octavos, lo puse en un mismo eslabón. Ahora les voy a mostrar bien de qué va esto. Y equipos que, bueno, gracias por participar. Ya pueden ver acá en la gráfica. Son equipos que no están para competir en fase de grupos. Tenemos los 32 escudos de los 32 equipos participantes de esta Copa Sudamericana 2023. Y bueno, como digo, los equipos que creo que son candidatos a ganar el título. O que deberían ser candidatos o que proyectan a ser candidatos a esos que ganar la Copa Sudamericana es el proyecto del año, de la temporada, del semestre, como le quieran llamar. Y así sucesivamente con los demás rankings que les fui nombrando. Semifinales, lo mismo, esos equipos que deberían proyectar hacer una muy buena Copa Sudamericana y que en los semifinales, digamos que estarían haciendo lo suyo. Octavos y cuartos de final, que se proponen pasar justamente la fase de grupos. Y esos equipos que claramente no se proyectan, gracias por participar, pero saben que son equipos más flojos. Y con estar en Copa Sudamericana ya de alguna forma es un premio. O sea, obviamente ya que están, quieren intentar competir y avanzar de fase, ¿no? Pero hay algunos que ya, digamos que saben de antemano que va a estar bastante difícil. Así que era, antes de arrancar con esto, decirles que si les gusta este video me dejen ese tremendo like, ayuda muchísimo. Suscríbanse y activen campanita para no perderse de nada. También les comento, si no lo vieron, hicimos la simulación de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana. Les voy a dejar seguramente por acá las etiquetas de cada video para que vean cómo quedaron los grupos según mi simulación. Para mi criterio quedaron bastante buenos los grupos y demás, sobre todo en Copa Libertadores que está un poquito más competitiva. Hicimos también este video de candidato y de semifinales, etc. en Copa Libertadores. También por acá arriba lo pueden ir a ver, si no, en la descripción. Si no, pásense por el canal que los van a ver ahí ya que también son de los últimos videos que hemos subido. Ni hay que hablar que el 27 vamos a estar en vivo con el sorteo de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Vamos a estar viendo el sorteo oficial, claramente. Y con nuestra gráfica, con nuestro toque, vamos a estar haciendo justamente lo que va a ser el sorteo. Yendo según los pasos del sorteo oficial. Así que no se lo pierdan, suscríbanse aquí en campanita y van a estar ahí, al pendiente de lo que se viene en peligro de gol. Vamos a arrancar gente entonces con, así como está, en el orden que nos puso, bueno, lo hice yo, los cubitos y todo los puse yo. Pero la página nos puso así, pimba, como vienen. Universitario, Universitario de Perú. El crema, un equipo competitivo en Perú, pero como cada equipo peruano últimamente, a excepción de Melgar, en el último año que hizo buena Copa Sudamericana. Yo diría que la U debería proponerse por lo menos llegar a octavos o cuartos de final. Es decir, avanzar de fase de grupo por lo menos a octavos, a cuartos o al playoff. Porque este año hay playoff entre el segundo de Copa Sudamericana y el tercero de Copa Libertadores. Me parece perfecto eso, porque antes el tercero de Libertadores directamente iba a Copa Sudamericana. Y a veces ese tercero de Copa Libertadores hacía 3 puntos miserables, 4 puntos, ganando un partido en casa y empatando el otro. Y era suficiente. Y por ahí el segundo de Copa Sudamericana hacía 15, 12 puntos en la Copa Sudamericana y no tenía chance porque avanzaba uno como en la última Copa Sudamericana, que avanzaba uno solo. Así que me parece perfecto que haya ahí un cruce entre tercero de Libertadores y segundo de Sudamericana. Me parece muy interesante. Universitario debe plantearse por lo menos avanzar a fase de grupos. No digo que lo va a hacer, debe planteárselo. Defensa y justicia, lo mismo. Viene hace un par de años atrás de ganar la Copa Sudamericana también. Así que eso le da un poquitito de espalda. No es el mismo defensa y justicia de aquellos años, pero debería plantearse. No va a pasar como equipo argentino avanzar de la fase de grupos. Hay que ver qué fase de grupos le toca también. El blooming. Bueno, qué decirles del blooming. No sé muy bien qué decirles del blooming. También, le voy a poner gracias por participar. Porque es un equipo boliviano, pero quizás no tiene tanta altura y quizás no se haga tan fuerte en la casa. Así que para mí, este, blooming que bueno, como digo, no tiene tanta altura. Voy a poner gracias por participar. No creo que sea un equipo tan poderoso. Botafogo, con equipo brasileño. Octavos, cuartos de final, no lo veo mucho más también. Equipo brasileño, todo lo que quieras. Pero, a ver, esos equipos a veces, como el Bragantino, ¿no? Cuando debutó en Sudamericana, termina llevando una final. Botafogo no es un debutante y tampoco es un equipo que no conozcamos demasiado. Pero no lo veo para llegar a 100 finales de momento. Peñarol. A ver, Peñarol tiene un equipo, dentro de todo, bien. Le faltan, obviamente, ajustar bastantes tuercas. Pero, por historia y porque le hace falta al fútbol uruguayo, Peñarol debería plantearse. No lo digo que lo va a hacer y no es porque soy hincha de Peñarol. Al contrario, digo que Peñarol debería plantearse, por lo menos, llegar a semifinales para decir, bueno, estamos ahí. Volvimos a aparecer nuestro nombre. Vuelve a figurar como hace dos años atrás que llegó a semifinales. Era candidato en aquel momento. Yo no lo ponía como candidato en aquel momento. Peñarol sí veía que las cosas se estaban dando bien después de eliminar a Nacional en aquella Copa Sudamericana que le dio un envío anímico aún más. No lo veo como candidato, pero debería plantearse, por lo menos, hacer una Copa decente. Semifinales. Y allí, quién sabe. Lo pondría. A ver, primero que nada, sí, como primera pauta, obviamente, avanzar a la fase de grupos. Pero no alcanza. No alcanza, por eso digo. Semifinales, por lo menos, debería plantearse. Santos, debería plantearse ser candidato. Equipo brasileño con historia también. Le voy a poner... Es que alguien tiene que poner como candidato, porque si no queda para el Tujes. A ver, voy a poner a Peñarol. Lo voy a poner alto a Peñarol. Debe plantearse ser candidato. Porque quedarse con la chiquita, como siempre, a ver si pasamos fase de grupos, a ver si nos vamos a menos. Debe plantearse ser candidato. Después, si se llega a semifinales, es una buena Copa. Santos, por historia y demás, también debería plantearse lo mismo. Guaraní. Debe plantearse, por lo menos, llegar a cuartos o octavos de final para hacer una Copa decente. Santa Fe, un equipo que supo ganar la Copa. Y lo voy a poner a semifinales. Que debe plantearse ir a semifinales. Porque, nada, también un equipo con algo de historia, se podría decir también. Un equipo, llamémosle grande en Colombia. No sé si en Colombia lo tienen como un equipo grande. A mí me dicen Santa Fe y sí, lo tengo como un equipo de los de arriba en Colombia. También, para hacer una Copa digna, para hacer una Copa competitiva, debería plantearse llegar a semifinales. Danubio, no lo veo muy bien. Para mí es un gracias por competir. Y estaría bueno, sí, que llegue a octavos de final, cuartos de final. Que salga segundo y ya quede los play-offs o algo. Pero, no lo veo muy competitivo y muy experto en el asunto. El Tolima, que supo hacer alguna buena Copa Libertadores. Este hace, creo que ya un año, dos años atrás. Vamos a ponerlo también en que debe plantearse, por lo menos, llegar o avanzar la fase de grupos. El Sao Pablo debe plantearse ser candidato. Ni que hablar. Sao Pablo, también otro grande del continente. El Emelec. Me gustaría que se plantee ser semifinalista, voy por el estilo. Pero, el Emelec no es un equipo que sea histórico, digamos, en tener muy buenos resultados. Ni en Libertadores ni en Sudamericana. Pero, podría ser la hora. Vamos a ver si el Emelec se le da la tinta para esto. Huracán. No viene a ser una muy buena fase previa de Libertadores. Termina ganando afuera. Con Sporting Cristal. Pero, debería, por lo menos, querer. Querer va a querer. Pero, debería plantearse y pasar de fase de grupos. También, esto es muy complicado de hablarlo ahora. Porque no sabemos qué grupos van a tocar. Capaz que te tocan tres tremendos. Y, decís, bueno. Complicado. San Lorenzo, debería plantearse. Intentar ser candidato también, para mí. Por lo que tengo entendido, ha mejorado un poquito en los últimos tiempos San Lorenzo. Pero, también, de años, que San Lorenzo viene de medio desaparecido. Bagallanes, para mí, lo invitó un amigo. En América Mineiro, para mí, lo invitó un amigo. El Millonario, para mí, también debe plantearse ser semifinalista. De ser protagonista del torneo. Creo que, también, un equipo grande de Colombia. Durante de Mérida, para mí, gracias por participar. Durante de La Plata, debe plantearse ser candidato. Otro grande. A ver, es lógica pura, ¿no? Los históricos del continente, los más grandes a nivel histórico y demás. Si bien hay algunos que están más flojos hoy. Mismo Peñarol. Deben plantearse ser candidato. Creo que no, o sea, es lógica. Después, ¿cómo les va? Capaz que les va para el OJETE y no pasa en fase de grupo. ¿Sí? Puede pasar. Santos, la decisión pasada, fue terrorífico hace unos años atrás. No está en esta Copa, pero el Corinthians también hace un par de años atrás en Copas Americanas. Fue espantoso lo que hizo. Equipos grandes, estoy hablando. Pero deben plantearse ser candidatos, como digo. Fortaleza, no lo veo tan gigante ni tan semifinales. Ser protagonista, ¿por qué no? También lo veo como un posible candidato a pelear. O sea, candidato a ser protagonista. No sé si a ganar el torneo por esos semifinales. Otro equipo brasileño que tiene sus cositas, ¿no? Debería plantearse ser semifinalista. Estudiantes de La Plata, más o menos ahí también. Debería plantearse, quizá, pasar a segunda fase. O sea, octavos de final o lo que sea. El Gobiás, no lo tengo muy visto ahora tampoco. Pero le voy a poner, gracias por participar. No le veo mucho futuro a este equipo brasileño. Que no lo vengo siguiendo, la verdad no sé cómo viene jugando. Pero espero que no venga jugando muy bien, porque a veces esos equipos... El Gobiás, bueno, también hace varios años atrás fue finalista. Cuando llegaba como un desconocido. Así que, ojo, Liga de Quito. Supo ganar Libertadores, supo ganar Sudamericana. Tiene que plantearse ser también un equipo candidato, para mi entender. Vamos a ver. Lo pondría en semifinales también para ser digno. Pero lo vamos a poner más arriba. ¿Qué debería plantearse? El Audax Italiano. Vamos a ponerlo acá, en cuartos, octavos. Pero tengo mis dudas también. No sé si son gracias por participar. Está más o menos ahí también. Vamos a ponerle ahí una ficha. New Soul Boys también debe plantearse hacer una copa digna. En principio, pasar a cuartos de final, octavos de final. Todo lo demás es premio para mí. También, porque no tiene tan la responsabilidad como los equipos que puse en candidato. Creo que se me va entendiendo mi idea. No lo tenía planeado ya que iba a poner en dónde. Pero se me fue armando así. Y bueno, los equipos más históricos, por lógica, deben plantearse ser candidatos. Si no, ¿para qué vamos? Oriente Petrolero. Gracias por participar. Creo que tampoco se hacen tan fuertes en su casa. Por un tema de que no tiene tanta altura. A ver, Peñarol se va a país, se come cinco. Porque ya lo ha sufrido antes. Y los equipos argentinos que vayan para ahí también, quizá se les complique. Partimos en mi equipo que nunca le encontré la vuelta. Nunca lo vi muy competitivo. Para mí es un gracias por participar. Si estás viendo, amigo viejo Toga, perdón. Pero no me cae muy bien el palestino. O sea, no es que no me cae muy bien. No le termino de encontrar la vuelta. O sea, no lo veo muy competitivo. Este equipo, el puerto cabello, creo que es. También, gracias por participar. El jugo blagantino. Debe intentar mantenerse ahí también. A la altura, ¿no? Lo que venía haciendo. Por lo menos plantearse a ser semifinalista, a ser protagonista. El Tacuarí, gracias por participar. Tigre, lo voy a poner acá también. En un mínimo avanzar de fase de grupos y alguna fase más también. Y el César Vallejo, también para mí. Gracias por participar. Es medio complicado estos videos, ¿no? Porque van a decir, ah, me pusiste claro. Me pusiste lo más fácil. Pusiste a Peñarol. Es que son, si vamos a la lógica, vamos a hablar en serio. No somos a la lógica. Son los equipos gigantes del continente. Multicampeones, libertadores. Algunos también supieron ganar Copa Sudamericana. Y la historia manda. Y la historia manda. Y yo creo que esos deben proponerse a ser candidatos. Yo no digo que sean candidatos. Peñarol no es candidato. Liga de Quito no es candidato. Estudiantes de la Plata creo tampoco. Sao Paulo de Santos, hay que ver cómo llegan. Pero podrían ser candidatos. Ahí puede ser. Pondría al millonario también. No sé si como candidato. Pero también posible equipo que pueda llegar a pelear. Hay que ver con el Botafogo. Esos equipos brasileños que siempre te pueden salir con cualquier cosa. New Soul Boys. También esos equipos argentinos que te aparecen. Como en aquel momento de Defensa y Justicia. Que también no lo veo tan fuerte. Pero vamos a ver por dónde viene la mano. Entonces por ahí va quedando la mano. Los equipos que yo creo que son más o menos a un nivel competitivo. Pero ahí estoy yendo más. Puso octavos cuartos. Los que andan a un nivel. Creo que está bastante lógico. Más bajo. En teoría. En los papeles. En gracias por participar. Que después capaz que te hacen tremenda copa. Semifinales también. Equipos que están en un nivel. Por ejemplo el Bragantino. Como digo viene peleando ahí últimamente. Lo tenemos visto de Sudamericana. Y demás. Fortaleza. Bueno no tengo ni que nombrar. San Lorenzo. Y Santa Fe también. Que tengo mis dudas con Santa Fe. Pero le voy a poner ahí una vara alta. Capaz que me estoy yendo al carajo. Pero bueno. Así va quedando entonces mi tier list. De Copa Sudamericana. Con los posibles candidatos. Posibles semifinalistas. O esos equipos que como digo. Esto no es una predicción. Sino equipos que yo creo que deberían. Pero poderse llegar a tal y tal instancia. Así que nada. Espero les haya gustado este video. Lo voy a estar leyendo en los comentarios. Díganme ustedes en los comentarios. Para ustedes cuáles son. Mejor dicho los candidatos. Cuáles creen que pueden llegar a ser protagonistas. Llegando a semifinales. O algún equipo que pueda llegar a ser la sorpresa. Los voy a estar leyendo en los comentarios. Y como digo. Si les gustó este video. Dejen ese tremendo like. Que ayuda muchísimo. Suscríbanse. Activen campanita. Que hay muchas Copas Dominicanas. Hay muchas Copas Libertadores en el canal. Esto recién empieza. Ya están hoy. Empezaron también las fechas FIFA de selecciones. Así que nada. Esperando ya. Para que empiecen las eliminatorias. Así que con eso también vamos a estar. Falta mucho. Pero para que vayan haciéndose una idea. Del fútbol que va a haber. En peligro del gol. Y cosas que vayan surgiendo obviamente. En el medio. Etcétera. Ahora sí. Me paso a despedir. Gracias por esto este video. Nos vemos la próxima. Vamos que vamos. Chau chau.